Es lo que tenemos que ganar, confianza, confianza entre nosotros, confianza entre nuestros funcionarios, confianza entre los gobernantes, confianza al final en la institucionalidad. Y queremos que este compromiso, presidente, que hoy día estamos firmando con los gobiernos regionales, no tengo duda que se firmarán con todos los gobiernos regionales por delante, pero no es la firma de un papel, es la firma de un compromiso de los presidentes regionales con la salud, con nuestro pueblo y con usted, presidente. Muchas gracias. Las palabras del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, quien participa de esta ceremonia en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. La cual, el Ministerio de Salud, a través del Seguro Integral de Salud, CIS, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través de Salud, y los 11 gobiernos regionales convocados, se comprometen a impulsar y desarrollar el intercambio de prestaciones de salud en todas y cada una de sus regiones. Se procede, entonces, a la suscripción de convenios de intercambio prestacional entre el CIS, Salud, y 11 gobiernos regionales. Ellos son Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Floreto, Madre de Dios, Teresa Laos, Pasco, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali y El Callao. Firman también la Ministra de Salud, Midori Dejavich, y la Ministra de Trabajo, Teresa Laos. Y el señor presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y presidente del Gobierno Regional de San Martín, señor César Villanueva, en representación de los 11 gobiernos regionales firmantes. Algunas autoridades también presentes aquí en esta actividad, el caso de José Arista, presidente regional de Amazonas, Martín Vizcarra de Moquegua, Jorge Velázquez de Ucayali, Cleber Meléndez de Pasco, Elías Segovia de Apurímac, entre otros. A continuación se procederá a la suscripción de convenios de intercambio de prestacional entre el Ministerio de Salud CIS, el Ministerio de Trabajo de Salud y 11 gobiernos regionales. Estos convenios ya han sido firmados previamente por las autoridades de CIS y el de Salud, por lo cual serán ahora firmados por los presidentes regionales. A continuación firma su convenio el presidente regional de San Martín, señor César Villanueva. Los convenios permitirán asegurar la accesibilidad, oportunidad y calidad de las prestaciones de salud brindadas a los asegurados de ambas instituciones, en especial a los peruanos de menores ingresos y extremadamente pobres afiliados al CIS. El presidente del gobierno regional de Apurímac procederá a la firma del convenio. El señor Wilfredo Corima, presidente del gobierno regional de Ayacucho, hará lo siguiente. El señor Félix Moreno, presidente regional del Callao, firmará el convenio. El señor Luis Picón, presidente regional de Huánuco, procederá a la firma del mismo. A continuación, el señor José Luis Aguirre, presidente del gobierno regional de la Madre de Dios, procederá a hacer la firma del mismo. Seguidamente, el señor Cleber Meléndez, presidente del gobierno regional de PASCO, procederá a la firma. A continuación, el señor presidente regional de Piura, Javier Atkins, procederá con la firma del convenio. Asimismo, el señor Jorge Velázquez, presidente del gobierno regional de Ucayali, procederá con la firma. Para finalizar, el señor Orlando Lachira, vicepresidente regional de Tumbes, hará firma del mismo convenio. Palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humal Atas. Señores presidentes regionales, señores, señoras ministras de Estado, señora presidenta de Salud, señor presidente ejecutivo de Servir, señor vicepresidente de la región Tumbes, dignísimas personalidades que se encuentran aquí presentes. En el mes de septiembre de este año, con el presidente regional de Huancabelica, Elías Segovia, y la ministra de Salud, se suscribió el primer acuerdo entre Minsa de Salud y el gobierno regional para homologar, estandarizar el tarifario de prestaciones de servicios de salud. Esto, de repente, no... En ese momento no captó la atención de lo que significa, particularmente para la gente que tiene un seguro privado, porque tiene plata y puede pagar un seguro, en el cual el médico va hasta su domicilio y lo atiende. Pero para la población de Huancabelica era un paso importante, porque hay mucha población en Huancabelica, particularmente pobre y de extrema pobreza, que no están afiliados a la salud. Y por lo tanto, cuando tienen un problema de salud, tienen el hospital al costado de salud, pero no pueden asistir ahí, porque ellos no están afiliados a la salud. Y tienen que viajar a un hospital del Minsa, que les permita cubrir a los afiliados del CIS, del Sistema Integral de Salud. Y eso significa plata, porque hay que pagar pasajes. Significa tiempo, porque si mi hijo o mi hija está mal, no lo voy a mandar solo, yo tengo que ir o envío al papá o a la mamá que tiene que pedir permiso al trabajo. Para poder ir. Y llegan a la provincia, a la capital, donde está el hospital del Minsa, y no tienen dónde alojarse. Entonces tienen que tirar bancazo en emergencia. Porque, ¿dónde van a dormir? En el parque. O tienen que alquilar hotel. Ese es un problema cotidiano que se ha vivido en el Perú. Y, de alguna manera, nos hemos ido acostumbrando a esa situación. El Salud tiene hoy día una fortaleza, que son los hospitales, que es la atención especializada en salud. Pero su fortaleza no es la atención primaria. Esa es la fortaleza del Minsa. Entonces, tenemos, por un lado, un sistema que focaliza la atención primaria en policlínicos, postas médicas, centros de salud, etc. Y el otro sistema, que es a través de hospitales, donde ya hay una atención médica especializada. ¿Qué originaba este problema? Costos para la población, particularmente los más pobres, en plata, en tiempo. Y muchas veces, la pérdida de vidas, porque en las zonas más agrestes del país, de repente no hay un hospital de salud que pueda darle una atención especializada. Y el muchacho, nuestro hijo, nuestra hija, nuestros padres, nuestros familiares, pueden perder la vida. Odiseo era un caso en el cual, si no se hubiese hecho ese convenio, probablemente ya no lo tendríamos con nosotros. Porque obviamente la atención era especializada y altamente especializada, la que él requería, a través de un trasplante de médula ósea. Eso no lo van a hacer un centro médico, no lo va a hacer un boticario, un huesero, no va a hacer eso. Eso también dice mucho de la calidad profesional de los médicos peruanos, las médicas peruanas, que atienden en el salud, en el Rebagliati. Y gracias a este convenio, hoy día Odiseo tiene una esperanza de vida. Y su familia también tiene una esperanza de vida. Esto se hizo en septiembre y quedamos con Midori. Es que teníamos que ampliar esto. Hoy día tenemos 12 gobiernos regionales que al haber suscrito este compromiso están representando el sentir de su población y les están dando una ventana de oportunidades a su población. ¿De cuánta población estamos hablando en estas 12 regiones? de aproximadamente 8 millones de beneficiarios. Que no es poca cosa. A veces inauguramos una pista y decimos, bueno, esta pista va a beneficiar a 160 mil, a un cuarto de millón de pobladores. Bueno, esto beneficia a 8 millones de peruanos y peruanas que ahora van a poder acceder, si son del CIS, a los hospitales especializados. Y si son de salud, a los centros de atención primaria. Esto también ayuda a ordenar el Sistema Nacional de Salud. Porque muchas veces mi hijo tiene fiebre y lo que hago es llevarlo a un hospital. Entonces estoy utilizando una infraestructura de atención especializada que bien debiera ser para casos realmente de importancia y lo estoy utilizando cuando mi hijo debía haberlo llevado a un centro médico para que ahí lo diagnostiquen que es la atención primaria y recién de allí, si es necesario, pasa a un hospital. Entonces lo que tenemos es un caos en la atención de salud. Y por eso vemos los hospitales también en los sistemas de emergencia abarrotados de personas. Porque después de las horas de trabajo, ¿a dónde llevo a mi hijo? A emergencia. Cuando eso debiera ser resuelto en un centro médico de salud. Este sistema también nos debe ayudar a ordenar a ordenar que los casos de emergencia realmente sean de emergencia para no saturar, congestionar los hospitales. Cuando viajaba haciendo campaña para las elecciones en las poblaciones del interior del país, ¿qué piden? Piden un hospital y te piden 2.1, 2.5, 3.3, hospital nivel 3, etcétera, ¿no? Y yo he tenido que aprender en la campaña qué significa cada uno de esos niveles, ¿no? Porque es medio confuso y la misma gente no lo sabe, son pocos los que saben la diferencia entre un nivel y otro nivel. Piden el máximo. Si hubiera 5, decían 5. Pero no sabemos realmente qué es. Por lo tanto, creo que debiéramos reclasificar los hospitales. Hospital de nivel regional, hospital de nivel provincial. Más sencillo, a la gente hay que hablarle sencillo. Cuando hablamos de temas muy complicados no se entiende. Por ahí estaba leyendo el término técnico de lo que es el trasplante de médula ósea. Realmente es un término bien complicado. Sin embargo, las campañas regionales para ser presidente regional, para ser alcalde, muchas de esas campañas un ofrecimiento es el hospital. Yo meditaba cuando venía por acá por qué tendría que ser parte de una campaña el compromiso de poner el hospital. Es una obligación del Estado. Es una obligación de ponerle un centro médico. es como que yo dijera si me eligen alcalde yo les aseguro su vida. Es parte del derecho fundamental la salud. Entonces, como Estado tenemos que ponernos de acuerdo que tenemos que trabajar juntos para que en el futuro la campaña, las promesas del futuro alcalde, presidente regional, presidente de la República, no sea lo que de todas maneras hay que hacer, que es su atención en salud. Sea un hospital, una posta médica, un centro médico. Es parte de los derechos fundamentales del ciudadano. Y en ese sentido creo que estos acuerdos que estamos firmando van a ayudar a eso, a consolidar los derechos fundamentales para no negarles al ciudadano el derecho a la salud. Sea que la persona esté aportando a la salud porque tiene mayor poder adquisitivo, de la salud.